El pasado fin de semana, AM acompañó a cerca de 30 agentes de la Policía Vial de León durante el operativo Salvando Vidas, que se realiza los días viernes y sábado en diferentes puntos de la ciudad, para observar cómo funciona el famoso alcoholímetro y aquí te lo mostramos. Como parte del proceso, alrededor de 10 tránsitos hacen una fila para ir recibiendo a cada conductor y les realizan la prueba con el alcocensor, aparato al que tienen que soplar para medir si han bebido alcohol. A quienes salen positivos se les pide que dejen sus autos estacionados y que muestren su tarjeta de circulación o licencia, para luego pasarlos a la cabina donde se les hace de nuevo otra prueba, en la que si salen con más de 40 grados de alcohol, probablemente deban ser detenidos y llevados a los separos. Mientras que si salen de 39 grados para abajo, solo les realizan una serie de preguntas y una prueba de balance para validar que tengan control sobre sí. Tras una hora que AM estuvo en el lugar, a 19 conductores se les realizaron las pruebas, 5 fueron llevados a los separos por resultar con un alto grado de alcohol y los restantes sí fueron aptos para seguir conduciendo. Aunque observamos que a una cuadra de donde iniciaba el operativo, algunos automovilistas tomaban vías alternas para evitar ser revisados. El reglamento de policía vial establece que las personas tienen prohibido conducir vehículos de motor cuando se encuentren en estado de ebriedad, o tengan un nivel de alcohol en la sangre de 0.8 gramos por litro o de alcohol en el aire superior a 0.4 miligramos por litro. De acuerdo a una base de datos proporcionada por la Secretaría de Seguridad, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, 10.984 personas fueron detenidas por manejar bajo los influjos del alcohol en León, 9 de cada 10 detenidos fueron hombres y 3 de cada 4 tenían entre 18 y 40 años, aunque también se registraron menores de 14, 15, 16 y 17 años. El capitán en turno señaló que en caso de que algún menor de edad, alguien de la tercera edad o de la comunidad LGBT+, salgan con altos grados de alcohol, son canalizados con unidades especiales a la comandancia más cercana. Además, también participa personal de la Secretaría de Asuntos Internos, quienes validan que el trato que reciban las personas sea justo, pues trabajan para que no se violente la seguridad de los conductores. ¿Qué opinas acerca de este tipo de operativos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.